¡Hola crowdfunders! Cada vez están más de moda las prendas versátiles. Prendas que nos permiten, por ejemplo, irnos de excursión, irnos a pasear por la montaña y también hacer un circuito urbano tranquilamente. Pues bien, hoy os traigo una campaña llamada Jumbo, una campaña de la marca Blue Banana, que nos va a también traer tres claves importantes para que las apliquéis a vuestros propios proyectos. Un proyecto que ha llegado a éxito en tan solo cinco horas, así que tenemos muchísimo que aprender de ellos. Y yo, como consultor de esta campaña, os voy a traer en primicia un montón de claves interesantes para que, como os decía, las apliquéis a vuestros proyectos. ¿Os apetece? Pues venga, ¡vamos a por ello! Bienvenidas y bienvenidos al canal de Banaco en YouTube, Crowdfunders. Aquí estamos para aprender de Jumbo, una campaña que ha sido realmente un tiro. Ha empezado súper fuerte, con un 100% en cinco horas y además trabajando muy bien no solo la parte visible de la campaña, sino, y muy importante, la estrategia, que es la clave para poder realizar esto que llamamos como efecto Big Bang, conseguir el 100% en 48 horas o menos. Ya veremos que esto es importante porque genera unas inercias en la campaña que nos benefician a medio y largo plazo. Recordad que las campañas de crowdfunding pueden llegar a durar hasta 40 días, de forma recomendada, 30-40 días, incluso hay algunas que duran más. Y hay que estar preparados para una auténtica maratón. Si empezamos fuerte, sin duda, esto nos beneficiará en los kilómetros siguientes de esa maratón. Bien, vamos a hacer, como siempre, un análisis exhaustivo de la campaña y vamos a contribuir en directo con ayuda de la red de redes. Bien, aquí tenemos la campaña. Empezaremos por el diseño y luego pasaremos a algunas claves estratégicas. Empezando por el diseño, fijaos, es muy importante el título y el subtítulo de este proyecto. Jumbo es una chaqueta urbana para aventureros. Y también es premium quality, muy versátil a nivel de diseño y tiene un precio imbatible. Está muy bien trabajado este copy, ¿de acuerdo? Porque nos da las claves indispensables para entender de qué estamos hablando. Y nos sitúa muy bien como espectadores del proyecto. Luego vamos a los resultados, que como veis han sido espectaculares. Llevamos ni tan solo 24 horas de proyecto, no llega a eso, mientras estoy grabando este vídeo. Se estrenó ayer a las 8 horas oficial en España y estamos ahora a la mañanita del día siguiente. Y fijaos, 24.505 euros de un objetivo de 20.000. Así que la cosa está súper bien. 140 contribuciones y todavía 41 días por delante. Bien, el vídeo os recomiendo que le echéis un vistazo. Ya sabéis que ahora en los vídeos de campaña no hacemos el vídeo de la campaña, no lo emitimos, ¿vale? Porque se nos hacían los vídeos muy largos. Pero os recomiendo que le echéis un vistazo. No destacaré clave de vídeo, ¿vale? Pero sí que es importante que les echéis un vistazo porque es un vídeo hecho con mucha profesionalidad. Blue Banana es una marca que cuida muchísimo los materiales, cuida muchísimo la producción de vídeo y también la producción de fotografía. Y realmente aquí han hecho un trabajo excelente. El vídeo es súper chulo, súper inspirador y es un punto clave para comprender también cómo ha ido la pre-campaña de crowdfunding que luego analizaremos en una clave, ¿vale? Siguiendo un poco con el diseño. Fijaos, lo primero, un GIF animado que nos muestra a Jumbo en diferentes colores. Ya nos dan una pista. Tendremos la posibilidad de tener la chaqueta en diferentes colores. Luego tenemos otro GIF animado que nos enseñan diferentes escenas. ¿Por qué? Porque Jumbo es una chaqueta versátil. La podemos ver tanto en un skater que va patinando por la ciudad, como en un snowboarder o un esquiador que está saltando en este caso, como en un grupo que va de excursión por la montaña. Entonces, esto nos da una sensación muy clara de entrada que es una prenda versátil, ¿vale? Y no solo son las palabras, son imágenes. También tenemos aquí una serie de banners que están muy bien diseñados. Como vemos, directamente nos marcan que es una chaqueta urbana para aventureros, igual que nos han dicho arriba, y que tenemos una calidad premium, un diseño versátil y un precio imbatible. Otra vez más, los tres puntos importantes que hemos visto al inicio, ¿vale? Y luego empezamos ya con el contenido, donde vemos un poquito los cinco puntos importantes e iremos aprendiendo de ellos. En primer lugar, las características de Jumbo, ¿vale? Donde vemos que tenemos diferentes modalidades de la chaqueta. Podemos ponernos, por ejemplo, una mochila. Hay una mochila, una capucha. Podemos subirnos hasta el cuello aquí arriba para protegerlo. Ya veis que estoy un poco afónico ahora, mi día de coña, si me fuese a la montaña, ¿vale? Y tenemos un montón de, digamos, configuraciones de la chaqueta que nos permiten que sea muy versátil, ¿vale? También el diseño es muy bonito, con la X de Blue Banana, que es una marca distintiva, es un símbolo distintivo de la marca, ¿vale? Y por si fuera poco, tenemos también características muy importantes a nivel de cremalleras, a nivel de bolsillos, que nos hacen que la prenda también sea muy útil para poder llevar un montón de complementos en el momento en que estamos haciendo la actividad, ¿vale? Por si fuera poco, a nivel de tejido, es respirable, es waterproof, también es a prueba de viento y también se regula a nivel térmico, es muy poco pesada y por si fuera poco, tiene unos zippers, unas cremalleras YKK, que son de las mejores del planeta. Acordaos, por ejemplo, que hablamos hace poco de, de hecho, hablamos el lunes pasado, de la campaña de Ullmann, las mochilas de cuero vegano, también van con este tipo de cremalleras, ¿vale? Y esto es una garantía de calidad enorme, ¿vale? Aquí tenemos un botón, que es importante, un detalle de diseño, que nos permite contribuir. Si le damos, como veréis, nos vamos a la página de contribución, donde podemos decidir nuestra recompensa, ¿vale? Esto es interesante que lo apliquéis a vuestras campañas, ¿vale? Y ya os destaco la primera clave. Cuando diseñéis, pensad en la conversión, pensad en qué la gente está aquí para comprar. Y si ya estamos aquí, fijaos, en esta altura de la campaña, ya no vemos las recompensas, porque nos han quedado arriba. Entonces, tener un botoncito aquí para que la gente le pinche, es importante, porque nos anima a contribuir, si a lo mejor ya no vemos las recompensas, pero ya estamos suficientemente convencidos. Seguimos bajando, porque tenemos más detalles. Tenemos un montón de GIFs animados, donde nos muestran todas las características que acabamos de ver. Fijaos, aunque ya lo hayamos dicho en una infografía, ¿es útil también poner imágenes? Claro que sí. Si ya las tenemos, si hemos hecho un vídeo, si hemos hecho imágenes, hemos producido todo este material, debemos hacer uso de este material. Y el GIF animado es una herramienta muy útil en crowdfunding, porque nos permiten ver un montón de imágenes sin necesidad de reproducirlas, de darle al play, que sería un vídeo, ¿vale? Aquí, por supuesto, se nota ya de forma inherente, pero el prototipo tiene que estar hecho, ¿vale? En este caso, las chaquetas ya estaban perfectamente prototipadas para poder crear todos estos materiales. Fijaos, este GIF animado es potentísimo. Se ve un poquito cómo se puede desplegar, ¿vale? Y la verdad es que es una prenda que ocupa muy poco y nos permite también, digamos, ver cómo está por dentro realizada la pieza, ¿no? Tenemos también las opciones de, ¿vale? Estar en la ciudad, estar en la montaña o estar explorando. Una vez más, nos destacan esta versatilidad de la marca, esta versatilidad de la prenda, ¿vale? Y, por si fuera poco, otra infografía más, dejándonos claro todo lo que podemos llevar dentro de la prenda, ¿vale? Esta información me gusta mucho, naturaleza y urbana, ¿vale? Esta intersección entre los dos mundos. Y otra vez el botón de pre-order now. Volvemos a la primera clave. En cada momento, pum, botoncito para que la gente contribuya, ¿vale? Aquí es muy importante también la durabilidad. Dura por años y esto es importante. Tenemos vídeos mucho más inspiradores que nos animan todavía más. Y detalles, ¿vale? Detalles muy, muy bien trabajados de lo que es la prenda. Por si te queda alguna duda de cómo es, ¿vale? Que la verdad es que está muy bien trabajado, como decíamos, a nivel de materiales. Una vez más, el botón, ¿vale? Como veis, cada dos por tres el botón para animarnos a aportar a la campaña, ¿vale? Muy importante aquí, confía en nosotros, ¿vale? Y esta es la segunda clave importante que quiero destacar. Blue Banana no empezó ayer. Blue Banana cuando me contactaron ya dije, Ostras, realmente tenéis un potencial enorme. Vamos a trabajarlo. Estoy súper emocionado con esta campaña. Porque realmente el trabajo que han hecho de comunicación en esta marca es espectacular. 160.000 seguidores en Instagram. Unas imágenes bestiales. Una calidad a nivel audiovisual y a nivel fotográfico increíble. Y un trabajo que realmente, de corazón lo digo, lo han hecho con una pasión y una clase espectacular. ¿De acuerdo? Y lo podemos ver aquí, lo podemos ver y la confianza está aquí. Porque ya realmente hay gente que es fan de Blue Banana, hay gente que está usando la marca, hay gente que está apasionada por esta marca, ¿de acuerdo? Y esto nos traslada confianza como mecenas. Y nos hacen estar mucho más cerca de contribuir al proyecto. Además, de una forma muy cercana comunican. Y esto es importante también. Ellos les podemos ver en las fotografías a todo el equipo y les podemos ver disfrutando de su trabajo, disfrutando de su día a día, ¿de acuerdo? Y esto es un punto importante. No tenéis que tener miedo a mostraros tal y como sois. No tenéis que tener miedo a enseñar cómo es vuestra empresa por dentro, qué personas la forman. Porque esto al final, hoy en día, es un código indispensable para acercarse a las personas en las redes sociales, ¿de acuerdo? En cuarto lugar, como vemos, vamos siguiendo el guión que hemos visto arriba, más o menos, ¿vale? Tenemos aquí la opción de escoger Jambo y los colores que habrán disponibles. Cuidado, porque en función de lo que se recaude en la campaña, habrán más o menos colores disponibles, ¿vale? Hay Stretch Goals, Objetivos Ampliados, que esto es un punto estratégico, ¿vale? Cuanto más recaudemos, mejor. Luego veremos cómo se ha llegado al 100%, pero también es importante a nivel estratégico marcar hitos una vez se llega al 100% y ahora vamos a por ellos. Y cuanto más se recaude, más colores habrán disponibles, ¿vale? Aquí, para escoger la talla, algo indispensable en cualquier campaña de moda, por favor, tened muy presente que tiene que haber una guía de tallas y que la gente tiene que saber cuánto va a medir esa talla XS, S, M, L, X, L, cómo le va a ir a la cintura, cómo le va a ir al pecho, etcétera, ¿de acuerdo? Una vez más, pre-order now, volvemos a la clave 1, otro botón, ¿vale? Y como vemos aquí, tenemos add-ons. Podemos añadir, por ejemplo, una camiseta o una sudadera o unos calcetines si queremos a nuestra compra de Jumbo, ¿vale? Esto es interesante porque la marca tiene más complementos. Fijaos que no hemos despistado a la gente, hemos hablado de Jumbo y al final tenemos lo de los add-ons, porque si quieres puedes añadir esos 34 euros, esos 9 euros, ¿vale? Y tener, pues, este combo, ¿vale? De camiseta o de sudadera o de, en este caso, calcetines, ¿vale? Bien, ¿qué más? También tienes directamente la opción de quedarte un pack, que es una recompensa, que te quedas con Jumbo, también una sudadera, una camiseta y unos calcetines, ¿vale? Tenemos aquí la opción de tener un descuento, y esto lo dejan muy claro, en el Super Early Bird es de un 41%, ya se ha agotado la recompensa, Early Bird 37%, el Kickstarter Price todavía es un 32% y el Retail Price, que sería de 219 euros, ¿vale? Y aquí tenemos las recompensas con sus descuentos y la explicación perfecta de todo, ¿vale? La recompensa, Super Early Bird, Early Bird, el Kickstarter Price y luego multiplicadores por 2, por 4 y por 10 en último lugar, ¿vale? El timeline del proyecto con las entregas previstas para noviembre de 2020 y también los cargos que hay por envío, ¿vale? España y Portugal es cero, pero, por ejemplo, si estás en el resto del mundo, que no sea, por ejemplo, Austria, Bélgica, Francia, Alemania, UK y otros países, pues son 25 euros, pero en medio tenemos otros, por ejemplo, si estás en UK son solo 7 euros, ¿vale? Aquí tenemos la historia de Blue Banana, muy importante, y de Jumbo y el equipo, ¿vale? Desde Nacho, Juan y toda la gente que ha ido conociendo los Skypes, que son todos encantadores, ¿vale? Gonzalo, Paola, Paloma, José Ángel, Laura y Carmen, ¿vale? Bien, y ya acabamos lo que es la campaña. Antes de irnos a contribuir, ¿vale? Lo que sí quiero es destacar el tema de la estrategia como tercera clave. Si nos vamos a Bigger Cake, que ya sabéis que es una herramienta que nos permite ver los resultados de las campañas, vemos lo que os decía, que la campaña acaba de empezar y que el primer día ya 23.521 dólares fue lo que recaudó, ¿vale? Y como vemos aquí, el objetivo solo en 5 horas, ¿vale? Lo vemos aquí abajo. Entonces, esto solo se consigue de una forma, que es creando una página de aterrizaje, creando comunidad, que en este caso ya estaba creada, ¿vale? Y filtrando la comunidad, si ya la tenemos o si la hemos creado, a través de esa página de aterrizaje a nivel de correos electrónicos. Si nosotros sabemos que tenemos un total de correos electrónicos que más que duplican el número de mecenas que nos hacen falta para el 100%, estamos bastante seguros de que eso se va a convertir. Puede ser que no, puede ser que no llegues al 100%, puede ser que llegues en los primeros minutos al 50, por ejemplo, o al 30, no pasa nada. Tienes que seguir trabajando durante la campaña. Si has conseguido convertir tanto en tan poco tiempo, aunque no sea al 100%, tu campaña puede llegar a éxito. Créetelo y sigue trabajando y picando piedra cada día de campaña, porque aquí, en este caso también en Blue Banana, tendremos que seguir picando piedra y trabajando con contenido y con comunicación cada día, ¿de acuerdo? Y esto es importante que lo tengáis muy presente. En crowdfunding hay que trabajar duro. No es la única forma de conseguir el éxito hacer una campaña de diseño espectacular. Tienes que trabajar, tienes que poner todo lo que puedas en el asador, ¿vale? En este caso verduras, porque soy vegano, ya lo sabéis, pero tienes que trabajar cada día. Y encima, si puedes, puedes invertir en ads, cosa que, por ejemplo, en esta campaña estamos haciendo. Afortunadamente tenemos presupuesto para ello y esto hará que los resultados todavía sean mejores. Pero vaya, en cualquier caso, una cosa no quita a la otra. Lo cortés no quita lo valiente. Tienes que seguir trabajando y comunicando desde tus canales, ¿de acuerdo? Y moviéndote para que la campaña avance. Bien, ahora sí voy a contribuir. Vamos a contribuir sin recompensa, ¿vale? Porque, ya sabéis, tengo aquí detrás el armario este de recompensas a punto de reventar ya, ¿vale? Y realmente me encanta la chaqueta, pero es que, de momento, no es algo que vaya a usar a corto plazo y necesito, por favor, por favor, por favor, empezar a contribuir de esta forma a los proyectos. Y ya sabéis que además me encanta contribuir bastante, soy generoso en este caso y me gusta apoyar a los proyectos, así que voy a contribuir con 50 euros, ¿vale? Y le voy a dar a esta opción de contribuir sin recompensa. Le damos al botón de continuar y rápidamente Kickstarter ya nos lo marca como preafirmado y lo que tenemos que hacer es, como ya sabéis, ya tenemos la tarjeta configurada en Kickstarter, pero si no, simplemente los números de delante, lo ponéis, el mes y el año de caducidad, gires de tarjeta y el código de seguridad que hay detrás, ¿vale? Y ya podéis guardar la tarjeta para futuras compras en Kickstarter, ¿vale? Sería la forma de hacerlo si no tenéis la tarjeta guardada, como es mi caso, ¿vale? Pero es muy rápido, ¿vale? Le dais al botón verde y muy rápidamente Kickstarter piensa y ya seréis mecenas de la campaña y por fin podréis disfrutar y compartirlo en Twitter, en Facebook y en cualquier... Bien, ¿qué os ha parecido el proyecto? Espero que realmente os haya apasionado, os haya parecido increíble como me parece a mí. Estoy súper contento de ser consultor de esta campaña y espero que os haya flipado, os haya alucinado y que si os hace falta una chaqueta, no lo dudéis, ¿vale? Porque en mi caso no era así, pero en vuestro caso puede ser que os haga falta una chaqueta y entonces id a por ella porque es una chaqueta que será increíble para toda la gente. Bien, ya sabéis que lo más importante de todo esto, como siempre os digo, es que apliquéis todas estas claves a vuestros propios proyectos. ¿Qué os ha parecido la campaña? Y sus tres claves de éxito. Ya sabéis que podemos comentar todo lo que queráis aquí abajo en los comentarios o si no, a través de banaco.com, vuestra web de referencia en materia de crowdfunding, con tutoriales, un montón de contenido exclusivo para suscriptores y suscriptoras premium de la web y por supuesto todo el contenido de mis consultorías de crowdfunding. Gracias por estar ahí al otro lado y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!